¿Estamos? ¿Se me escucha? Cuando quieras. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Mi nombre es Edgar Guerrero y estoy aquí para compartir con vosotros este espacio en el que aunamos nuestra pasión por la ingeniería y la innovación con las voces de algunos emprendedores y otros referentes de las empresas y startups más innovadoras y relevantes de nuestro país. En este podcast nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, la industria y el emprendimiento. El que quiere emprender, que sepa que son horas, que emprenda porque ahora que nos han hecho un problema. No todo el mundo está preparado para eso. Estás muerto, llevas no sé cuántos días sin dormir, es dificilísimo. Pero después es algo increíble. Semanalmente tendremos entrevistas con mentes brillantes, emprendedores audaces y líderes visionarios que están transformando nuestro mundo con sus ideas innovadoras. Un saxofón electrónico de bolsillo. Esto, si no existe, lo tengo que hacer. ¿Queremos hacer un coche autónomo? ¿Puedes hacer una vivienda en un solo día? Juntos exploraremos casos de éxito, analizaremos las últimas tendencias, descubriremos nuevos proyectos y debatiremos sobre las grandes ideas que están dando forma al futuro. O sea, ¿por qué las mujeres no tienen interés en este sector que es tan chulo y además que vamos encaminadas a un futuro tecnológico? Cada vez más productos llevan integrado esa tecnología y tenemos que aprender a convivir con ellos. Y hará un montón de que se acabe, ¿no? Entonces tendremos que tener otras tecnologías. Si te interesa conocer de primera mano alguno de los productos más innovadores que se están desarrollando ahora mismo, si tienes una idea de negocio o crees que lo vas a petar o si te intrigan las historias de emprendedores que empiezan en un garaje y terminan cambiando el mundo, este es tu lugar. Todo empezó con mis ahorros. Me costaría mucho pensar en lanzar un producto que no tenga un componente de innovación. Mostrarle al mundo, ¿no? Porque es a la industria que esto funciona. A base de ir aprendiendo y analizando mucho. Hoy seguramente somos una empresa muy consolidada. En Toque de Ingenio no solo escucharás información valiosa, sino que también podrás participar en la conversación. Suscríbete a nuestro podcast y prepárate para una dosis semanal de inspiración y conocimiento. Vamos a hacer todo lo anterior con un toque de ingenio, sí, pero también con un toque de humor y de diversión. Nuestros clientes son una panda de chalados, igual que nosotros. Nos hemos quedado... Ah, sí, te iba a hacer una broma. Súper buena, buenísimo. Y a los pecarios, los que estamos ahí, tenemos unas incubadoras. No me acuerdo cómo se llama, pero se ha caído. Se llama Alcarada. Te garantizo que vas a aprender, te vas a inspirar y, quién sabe, tal vez también tú encuentres ese toque de ingenio que te lleve al próximo nivel. Así que, bienvenido, súbete a nuestro barco y nos vemos en el próximo episodio.